El tema que ganó las redes sociales y el debate político, que fue justamente un debate político entre los senadores Óscar Andrá, del Frente Amplio, Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, al respecto de los 135 artículos a derogar o ratificar de la ley de urgente consideración. ¿Lo vieron? Sí, sí. Yo estaba con bastante expectativa para saber por dónde iba a ir este debate, si iba a ser igual a los anteriores, si iba a ser distinto, fue bastante parecido a todos los que ya hemos visto. Y los temas, además, fueron los mismos de los que ya se venía debatiendo, son los temas que siempre eligen como las dos campañas. Así que tampoco es que hubo mucha novedad, más allá del neologismo que ahora todo el mundo utiliza, que es el astoribergarismo que usó Guido Manini Ríos para referirse al periodo, a la apuesta económica, digamos, del Frente Amplio, no mucho más. Lo usó para criticar a la política de Astori, pero influir a Vergara, como Astori ya no está como figura principal, usó el astoribergarismo. Uno es medio enfermo de estos temas, ¿no? O sea, en casa hicimos picada para ver el debate. Había expectativa de verlo, más allá de que en realidad, por el formato, por los temas, uno podía esperar de que no iban a aparecer demasiadas novedades, por lo menos en la discusión de los argumentos. Había que ver el tono que mantenían entre los dos, que creo que fue muy correcto, muy sobrio, respetuoso, exacto. Después, lo que decías vos, Paula, los temas eran, bueno, se sabían de antemano y eran previsibles en cuanto Manini eligió educación y seguridad, dos temas con los cuales el actual gobierno gobierno viene machacando mucho desde que era oposición. Y el senador Andrade eligió dos temas que son sensibles, sobre los que él le ha puesto mucho énfasis y uno que le toca muy de cerca, como es el tema de la actividad sindical. Y el otro tema que ahora... Vivienda, educación y seguridad. Vivienda, que es el otro tema sensible. Pero no hubo muchas novedades en la argumentación. Digamos, los 135 artículos son siempre los mismos, entonces no cabe esperar novedades en ese sentido. En materia de seguridad, digamos, la tónica es la de siempre. Con Manini en representación del no, diciendo que hay herramientas, se le están dando mayores herramientas a la policía. Y con Andrade y la campaña del sí, diciendo que se están restando garantías a la población con alguna de las innovaciones de la LUC. En vivienda pasa algo parecido. Desde el sí se cuestiona los tiempos de desalojo, que se entiende que son abusivos y dejan casi en situación de indefensión a quienes tengan que acceder a contratos sin garantía de alquiler. Mientras que desde la campaña del no, se plantea que en realidad lo que se está dando son una nueva alternativa que justamente le da una posibilidad a aquellos que no están pudiendo hoy acceder a alquileres justamente por no tener garantías. Digamos, en ese sentido no hubo novedades. La novedad fue verlos a los dos juntos y también el escenario donde se produjo, en el centro comercial de Florida, conducido por colegas del interior. Eso creo que fue interesante, fue llamativo y no le restó... Bueno, es un contrafáctico. No sé si no le resta audiencia si se hubiese realizado en otro lado, pero tuvo una buena repercusión, se transmitió por TV Ciudad y tuvo buenos niveles de audiencia y las redes sociales también lo marcaron. O sea, fue un evento que más allá de cuánto aportó, si hubo novedades o no, contribuyó, generó expectativas y la gente lo vio. La gente lo miró porque lo miró muy bien en las distintas plataformas. Algo que para mí fue distinto en este debate sí fue que, por ejemplo, Manil Ríos habló, yo recuerdo una puntual, pero puede haber habido más de una, en nombre de Cabildo Abierto. Concretamente dijo, nosotros en Cabildo Abierto, no en nombre de la coalición de gobierno o en nombre de la campaña del no. Él dijo puntualmente, y ahora se me escapa el momento, pero hizo referencia concreta que está hablando en nombre de Cabildo Abierto y no del gobierno o de la coalición multicolor. Bueno, del análisis de las redes sociales había algunos datos que surgían en la mañana de hoy, que ponían en consideración los diarios y algunos periodistas en sus redes sociales. Daba cuenta que en las redes sociales, por lo pronto, el apoyo había sido como mucho más orgánico, desde la campaña del sí que desde la campaña del no. Quizás apuntando un poco esto que vos decías, como que, digamos, no era algo que había sido tomado, o todos se lo habían puesto al hombro, como, bueno, acá tenemos un representante de nuestra campaña, sino que, bueno, había sido un individual de Manini, de Cabildo Abierto. A diferencia del sí que, bueno, generó, de hecho, había un evento en la huella de Seregni, donde se siguió el debate con mucha atención, ahí sí con un apoyo claro desde el lado del Frente Amplio, por lo pronto. Recordemos que los partidos han definido hacer campañas separadas desde la colectiva de gobierno, ¿no? Claro, por ejemplo, el Partido Nacional en Twitter ayer de noche estaba transmitiendo un acto en Río Negro, se llamaba con el hashtag Río Negro No Deroga, y ahí tuiteaba las palabras de los dirigentes nacionalistas que iban hablando en ese acto, y también otro en Paisandú, y no se hacía referencia a la transmisión del debate. De todas formas, Cabildo Abierto sí se juntó para ver el debate, y después incluso en la transmisión de TV Ciudad, por ejemplo, se hizo una entrevista a la diputada Elsa Capillera, que estaba allí en la sede de Cabildo Abierto mirando el debate. A nivel general me pareció que Andrade apuntaba aspectos puntuales, algunos artículos, y Manini trataba de mantener el grueso de su defensa de la LUC o de los artículos cuestionados en la LUC en general, en algo más global, en un espíritu general de la ley y de acción de gobierno que él cree que hay que defender. Vamos a ver ahora los fragmentos de los mensajes finales que dieron tanto Andrade como Manini Ríos. Nosotros creemos que esta ley es una ley justa, es una ley necesaria, es una ley que defiende a los más frágiles, porque les brinda seguridad, pone al educando al alumno en el centro de la discusión, garantiza o permite a aquellos que no tienen garantía de alquiler acceder a alquileres, porque garantiza los derechos de los trabajadores. Es una ley que en los casi 20 meses que tiene de vigencia no generó ninguna de las consecuencias negativas que dice el senador Andrade. Nosotros creemos que los propulsores del sí, de la oposición, nuevamente están recurriendo al miedo, como lo hicieron de cara al balotaje del año 19, como lo hicieron con la pandemia, ahora lo hacen con el referéndum. Pronosticaron gatillo fácil, pronosticaron desalojos express masivos, pronosticaron la fundición de Antel, y nada de eso ocurrió. Los queremos convocar, uruguayos y uruguayas, a votar sí, porque de la misma forma que logramos juntar las firmas para que se abriera paso a la presencia soberana, también tenemos que contestar a una forma de gobernar. Asumió un gobierno que sostenía que no se trataba de saltear una mitad por la otra mitad. Y el planteo general era un planteo de intentar construir acuerdos. Y la respuesta que tuvimos fue una reforma educativa sin la comunidad educativa, una reforma laboral sin los trabajadores, quebrar un acuerdo de construcción de una ley de inteligencia que llevó casi 10 años, y un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad. El Uruguay de hoy necesita, en esta clave democrática, abrirle paso a la esperanza. Yo creo que vamos a un domingo de marzo en el que tenemos que votar con mucha cabeza y con mucho corazón, defendiendo algunas tradiciones que nos vienen muy lejos de la historia. No se elige el último domingo de marzo ni partido político ni legisladores, pero sí se elige votar por un mejor país para vivir. Estamos viendo parte de los mensajes finales de tanto Manini Ríos como Andrade. Una cosa que quería puntualizar, porque en las redes sociales obviamente se dijo mucho, mucho sobre este tema. Una cosa que vi que alguno puso, sin saber, hablando sin saber, es que los canales privados no hicieron debate sobre este tema de la LUC e incluso decían, no van a ser. Bueno, acá no solo que estamos preparando nuevos debates, ya hicimos dos acá en Desayunos Informales. Uno fue de Álvaro Viviano y Gerardo Núñez, diputado del Partido Nacional y diputado del Frente Amplio. Hace cinco meses. Hace cinco meses, fue al principio sobre la ley de urgente consideración. Sí, cuando, si no me equivoco, fue luego de que se entregaron las firmas. Exacto. Ahí ya tuvimos el primer debate sobre este tema y hace pocas semanas tuvimos otro debate entre Rafael Miquelini por el Frente Amplio y el intendente de Rocha Alejo Umpierres. Ambos están en las redes sociales, cualquiera los puede mirar, fueron muy interesantes. Con las mismas temáticas que el debate de anoche, además, los mismos temas. Exacto. Sí, y alguna más. Exacto. Alguna temática más. Alguna temática más. Economía, por ejemplo. Ahí está. Y porque siempre se da esto que ayer un poco mucha gente echó en falta de las preguntas de los periodistas. No sé si estaban en el acuerdo que reclamaron Andrade y Manini Ríos de que no hubiera preguntas, de que simplemente los colegas siempre fueran los simples presentadores. No sé si fue así. Realmente no conozco la interna de cómo se negoció. Obviamente a nosotros nos parece siempre que el rol del periodista importa y que cuando uno pregunta es mejor para el debate. En el último que hicimos con Rafael y Alejo Umpierres, con Miquelín y Alejo Umpierres, tratamos de que justamente ambos aceptaran esa regla, que nosotros pudiéramos preguntar más. Creo que salió un debate en ese sentido más picado, más interesante.